arrestan a pandillero que atacó a agentes policiales en nejapa la policía nacional civil informó que sus agentes resultaron ilesos pese a los disparos del pandillero quedate atento a continuación te mostramos los materiales pero antes te invito a darle like suscribite activando la campanita de notificaciones para no perderte de ningún vídeo esto es alfa producciones para el mundo dándote toda la información del presidente en allí bukele ahora sí comencemos la policía nacional civil informó de la captura de josé manuel jiménez un pandillero que atacó a agentes policiales en el cantón conacaste del municipio de nejapa de acuerdo con las autoridades tras llevar a cabo la agresión ilegítima no pudo escapar además se le incautó un revólver la pnc agregó que los agentes resultaron ilesos luego del ataque podría pasar más de 30 años en prisión por organizaciones terroristas y portación ilegal de arma de fuego y se le agregarán otros por intento de homicidio contra nuestro talento humano añadió la policía en su cuenta de twitter además más de 20 peligrosos pandilleros fueron capturados durante operativo policial en santa ana durante la captura se incautaron armas y teléfonos celulares un total de 24 sujetos pertenecientes a grupos de pandillas fueron detenidos este jueves gracias a un operativo de la división élite contra el crimen organizado de la policía nacional civil en el departamento de santa ana la captura fue confirmada por el ministro de seguridad gustavo villatoro quien señaló que los detenidos son miembros de las pandillas ms 13 clicastoner que opera delictivamente en territorio santaneco y la zona occidental del país durante la captura señaló el funcionario se procedió con la incautación de armas de fuego y teléfonos celulares los cuales serán presentados como evidencia incriminatoria todos los detenidos serán puestos a disposición de la fiscalía general de la república no vamos a permitir que estos sujetos sigan causando temor a la población salvadoreña honrada nuestro compromiso como gabinete de seguridad es continuar combatiendo las estructuras terroristas que son un mal de la sociedad destacó villatoro interceptan y capturan a dos pandilleros que intentaban huir de el salvador cuando las autoridades registraron el vehículo en el que se movilizaban encontraron dos boletos aéreos con destino al extranjero dos sujetos pertenecientes a grupos de pandillas que intentaban huir del salvador fueron puestos bajo arresto por agentes de la policía nacional civil en un sector del municipio de ciudad delgado en el departamento de san salvador los detenidos fueron identificados como en ar rodrigo montalvo gonzález y jorge samuel coras silésar ambos fueron interceptados a bordo de un vehículo al momento de revisar el interior del auto la policía encontró dos boletos aéreos con destino al extranjero la policía señaló que al instante los sujetos fueron arrestados y serán acusados de distribuir droga y cobrar dinero de extorsiones en el sector de jardines de la santísima trinidad en san salvador en otras noticias la policía nacional civil captura a uno de los principales terroristas de soya pango luego de vigilar el domicilio del reconocido pandillero de sierra morena soya pango las autoridades procedieron a la captura del terrorista durante la noche del pasado 12 de mayo la policía nacional civil capturó a uno de los principales terroristas de sierra morena ubicada en el municipio de soya pango el terrorista se trata de samuel ángel jiménez alias chicken little quien fue detenido al realizar una operación especial después de monitorear su domicilio el pandillero cuenta con antecedentes por desaparición de personas agrupaciones ilícitas y desaparición de personas en otro punto del municipio de soya pango se procedió a la captura de roberto solano mejía alias sombrañeca quien era reconocido por extorsionar a los distribuidores de bebidas en las tiendas de la zona será procesado por agrupaciones ilícitas y la investigación en su contra continúa para agregarle nuevos cargos indicaron las autoridades hasta este viernes 13 de mayo se han reportado 28.938 pandilleros en el salvador en el periodo de vigencia del régimen de excepción el cual ha permitido también registrar seis días sin homicidios a escala nacional además la policía nacional civil informó sobre la captura de 42 pandilleros en los municipios de soya pango y lo pango y san martín se trata de nueve mujeres y 33 hombres cada uno con diferentes roles dentro de la pandilla colaboradores, soldados y postes entre los hombres sobresale Brian Omar Martínez Hernández con el rango de gatillero posición que le otorga la estructura ya que se encargaba de realizar los múltiples homicidios todos van a ser procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas organizaciones terroristas e individualmente se suman otros delitos en el caso del gatillero por los asesinatos cometidos podría pasar más de 100 años en la cárcel los municipios de soya pango y lo pango y san martín han sido estigmatizados por estar asediados de maras sin embargo poco a poco están cayendo en manos de las autoridades y deberán cumplir y pagar por cada delito cometido y hay más capturas en otros puntos del país elementos policiales y de la fuerza armada siguen llevando ante la justicia a cientos de terroristas que atentan contra la tranquilidad de los salvadoreños sin importar la hora o el lugar las autoridades de seguridad recorren todo el territorio nacional con el fin de capturar a los delincuentes que cometen diversos ilícitos en Cuscatlán policías capturaron a 23 terroristas que atentaban contra la seguridad de los habitantes de diversos municipios la fuerza armada también reportó la captura de 14 hombres que según las investigaciones pertenecen a grupos delincuenciales estos sujetos fueron detenidos en el cantón La Fuente de Tonacatepeque donde les incautaron un arma de fuego, dos cargadores, 24 cartuchos, celulares y dinero en efectivo mientras que en el cantón Piñalón de Santa Ana detuvieron a cinco pandilleros quienes poseían dos escopetas y dos revólveres otra de las capturas que destaca es la de Israel Delgado Fuentes alias Culebra pandillero que según las investigaciones de la PNC transfería dinero a los demás terroristas para que cometieran crímenes Delgado posee antecedentes por hurto y destazo ilegal de ganado además se le suma el delito de agrupaciones ilícitas En Izalco Sonsonate policías detuvieron a Filadelfo Renberto Enríquez Mendoza alias El Pulpo quien de acuerdo con la información oficial posee un historial delictivo desde el 2015 Este terrorista es acusado por homicidio agravado, limitación a la libre circulación y organizaciones terroristas Mientras que en el cantón Ojuste de Usulután capturaron a José Corea Zamaya alias Negro terrorista que podría enfrentar una condena de 25 años de cárcel Si llegaste hasta aquí te damos las gracias por quedarte hasta el final Nos encantaría que sigas mirando nuestros próximos contenidos No olvides darle like, suscríbete, activando la campanita Nos despedimos y nos encontramos en un próximo video